¿Cómo hacemos para que esos propósitos que nos queremos establecer sí sean realistas y los podamos cumplir cuando termine el 2023? Y acá hay dos cosas importantes. Primero es que hay que entender que yo me tengo que hacer ciertas preguntas antes de definir un objetivo. Y esas preguntas tienen que ver con primera y esencial pregunta. ¿Realmente aquello que yo me pongo como objetivo realmente me motiva? Acá es una pregunta profunda. Parece simple. Ah, sí, me motiva. Pero yo me tengo que conectar con mi interior. Porque a veces aquello que yo busco como objetivo no me satisface a mí. Si no satisface a mi mamá, satisface a mi papá. A mi papá le gustaría que yo haga esto, que yo logre este objetivo. A veces es a mi pareja o a veces es a la sociedad. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si yo a esta edad no logro X cosa? Entonces, si los motivadores son externos, papá, mamá, pareja, familia, la sociedad, probablemente yo decline en el intento de lograr este objetivo. No va a ser suficientemente motivador. El motivo es una palabra que viene del latín que significa moverse, movimiento. Entonces, no me va a mover porque le mueve al otro, en realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo que realmente definir, hacer ese filtro, ¿no? Esa pregunta hacia adentro. ¿Realmente me motiva eso? Luego está la segunda pregunta que se tiene que hacer en los detalles. Yo tengo que ser específico en qué quiero. Quiero bajar de peso. Es algo muy ambiguo. Yo tengo que ser específico, concreto, porque mi cerebro así demás lo procesa mejor. Por ejemplo, el famoso bajar de peso, ¿no? Quiero bajar de, quiero comer más saludable, perdón, que es como muy general. Entonces, si quiero comer más saludable, yo tengo que decirme específicamente y escribirlo en una nota, en una agenda, quiero comer más saludable de lunes a viernes. Y acá otra cosa en los detalles es ir de menos a más. Si yo me voy a poner como objetivo todo el año 2023, de repente lo veo como muy inalcanzable. Más aún si no soy una persona de colocarme objetivos y lograrlos. Tercer lugar, tiene que ser divertido. Eso está demostrado científicamente. O sea, las hormonas del bienestar tienen que estar activas. La serotonina, dopamina, sí, incluso la adrenalina, ¿no? Me tiene que gustar. Y ese placer por hacer eso va a hacer que yo avance en el objetivo.